...del fenómeno tecnológico del momento que es la inteligencia artificial. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Primero que nada, porque hubo una actualización importante estos últimos días. Hemos tenido la noticia de que ChatGPT, que tanto se ha hablado, sobre todo de fin de año y ahora, comienzo de 2023, tiene como una actualización. Y eso, obviamente, que trae, por un lado, ver cómo el fenómeno está avanzando, lo rápido que se está, de alguna manera, desarrollando todo esto, que es, obviamente, lo que más llama la atención. Pero también, por otro lado, bueno, algunas cosas que todavía no están solucionadas. Lo cierto es que cuando pensamos en tecnología por estos días, la verdad que este tema, como decías vos al principio, es el que se está llevando casi toda la atención. ¿Te parece que hacemos un brevísimo resumen de qué es el ChatGP y cuáles son las novedades? Sí, este Chat, bueno, es un modelo de lenguaje, es algo que está creado, es una plataforma que está creada para poder, de alguna manera, generar una conversación entre la máquina y nosotros, los usuarios. Para que se hagan una idea, este tipo de sistemas es como si fuera una cajita. La cajita es la máquina, es el ChatGPT. Y adentro de esa caja hay una cantidad de información que no es ilimitada, o sea, que está, digamos, elegida y está contenida. De hecho, este chat tiene información hasta 2021. No está actualizado al día de hoy, ni mucho menos. Y adentro de esa cajita, lo que hay, además de toda esa información, todo ese volumen enorme de información que se le pone al sistema, es una serie de indicadores, una serie de elementos, de funciones que se programan y que lo que hacen justamente es buscar, por un lado, que ese sistema vaya interpretando, vaya aprendiendo sobre el uso, obviamente, y por otro lado, que vaya, de alguna manera, perfeccionando esa manera en la cual va a ir interpretando y utilizando esa información. Entonces, la clave no está tanto, si bien es importante, obviamente, en el volumen de datos, que es uno de los factores, sino que está mucho más en cómo se va desarrollando y cómo va teniendo cada vez más elementos, cada vez más variables, que lo que hacen es decirle al sistema, bueno, tenés que, ante determinada información, ante determinado tema, manejar un contexto o manejar determinada sensibilidad, entre comillas, y eso es lo que va haciendo que el sistema se vaya apareciendo o vaya emulando lo que es nuestra capacidad humana, la capacidad de entendimiento, la capacidad de reflexión, y de aprendizaje a través de la experiencia. Este sistema lo que necesita es tiempo para poder justamente intercambiar y para, a partir de ese intercambio, poder nutrirse y poder devolver mejores respuestas. ¿Cuáles son las novedades de los últimos días que han generado que se vuelva también a hablar de esto? Bueno, la principal novedad es que el sistema está mostrando mejoras, o sea, mejoras considerables de la versión 3.5, que es la que todos conocimos, la primera por lo menos de forma pública, y esta versión 4.0, que en un principio, por ahora, va a estar solamente para usuarios de pago, o sea, usuarios que pagan 20 dólares de la membresía. Aún así ha estado lento el tema del acceso, porque hay muchísimo interés, está súper desbordada la plataforma, y empiezan a aparecer algunas alternativas de conexiones por afuera, que yo no les recomiendo porque nunca sabemos si son realmente confiables, pero, bueno, si uno accede a ChatGPT a través de la plataforma original, oficial de OpenIA, que es la empresa que lo está desarrollando, va a encontrar que, bueno, este sistema está para la gente de pago, para la gente que accede a esta funcionalidad, y que vos podés seguir conversando y seguir preguntándole cosas y seguir, de alguna manera, chateando con este bot. Este bot... ¿Esto es pago? Sí, 100% pago por ahora. Después, yo supongo que con el paso del tiempo, si se amplía un poco más el tema de los servidores y la capacidad, y también baja un poquito el interés y la saturación, va a tener también alguna versión más gratuita. Pero la verdad es que han encontrado estos desarrolladores, un modelo de negocio, porque el interés es tan importante que, bueno, lo cobro y la gente sigue pagando y se sigue interesando por utilizarlo. ¿Qué ha cambiado, que también es muy importante tener en cuenta? Bueno, dos cosas. Por un lado, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que hablamos de la primera versión. Microsoft, está gigante la tecnología, ya ha invertido miles de millones de dólares, y ahora lo que ha hecho el sistema es alojarse en la nube de Microsoft, en Azure. Con lo cual, esto también le da mucha más robustez al sistema y va a permitir en un futuro cercano que, bueno, de alguna manera más gente pueda acceder a poder utilizarlo y aprobarlo y demás. Y por otro lado, están utilizando, además de la nube, bueno, las supercomputadoras más desarrolladas que hay en el mercado, que también ayudan a que el sistema de alguna manera crezca. ¿Esto por qué? Ustedes se preguntarán, ¿qué necesidad hay en esto? Bueno, hay dos patas muy importantes. Por un lado, lo que es el software, lo que es el sistema, que quiere decir la plataforma, cómo funciona, la velocidad que tiene, la respuesta. Todo esto es lo que está, de alguna manera, diseñado y generado por los programadores. Y por otra parte, su contraprestación viene a ser el hardware. O sea, los equipos que permiten procesar esa cantidad tan grande de datos y la velocidad con la que se procesa la información. Porque uno cuando le escribe, de repente le pedís algo muy complejo, le pedís que te desarrolle un sistema de programación, o le pedís que te explique algo muy complejo, y el sistema es muy rápido. O sea, son apenas unos segundos que se toma para pensar todo eso. Entonces, tiene que haber una conjunción entre otras dos cosas. Y una cosa que yo siempre menciono con estos casos es que la inteligencia artificial de la que se está hablando mucho no es nada nuevo, en realidad. Lleva muchos años de desarrollo. Lo que sucede es que en este último tiempo han logrado, de alguna manera, que esa conexión entre un buen hardware y un software mucho más desarrollado hagan que esto esté creciendo a una velocidad impresionante y que la gente, la comunidad, nosotros, los usuarios, también estemos aportando muchísima información. Hay gente que se está dedicando básicamente a decirle a los desarrolladores cómo este sistema está funcionando, cuando hay errores, dónde ven que hay temas que están mal resueltos. Entonces, claro, esto ayuda a que rápidamente evolucione y que muchas veces lo que está mostrando ahora OpenIA es resultados de las mismas pruebas de desarrollo, de conocimiento, hicieron las mismas pruebas antes y ahora, y los resultados mejoraron un montón. Eso es el nivel de la utilización. Exactamente. Ahora, es impresionante el impacto que ha tenido, porque como vos bien decís, Gustavo, la inteligencia artificial no es nueva, o sea, instancias parecidas se han dado, pero este chat específicamente ha generado algo en las personas, en la comunidad, que gente de lugares muy variados, de profesiones muy distintas, de edades muy distintas, te comentan, lo usé, impresionante lo que me dijo, hablé desde, no sé, de educación física hasta de arte. De lo que sea. Y claro, las respuestas que da son sorprendentes, o sea, te dejan realmente impresionado. Y mucha gente viendo videos, hay muchos creadores de contenido que han aprovechado esta ola para generar contenido de entretenimiento, de negocios, también hay estafas, hay que tener cuidado, se usa para, lo hemos hablado siempre, se usa para fines, obviamente se busca también esto como una herramienta popular, todo lo que es popular atrae más gente, bueno, hay que tener cuidado con eso, pero sí. Y otra cosa que para mí es uno de los puntos principales que tiene que ver con lo que vos decías, Lu, del interés que está despertando esto, es que mucha gente se está empezando a preguntar, bueno, pará, si esto tiene esta capacidad, si en pocos segundos puedo generar desde una novela, o hacerme una clase de historia del arte del siglo, no sé cuánto. Un resumen de historia, todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué control hay? Y por otra parte, bueno, ¿qué pasa con los trabajos? ¿Qué pasa con los empleos que están vinculados? De hecho, hay mucha gente que se ha dedicado a preguntarle a la propia plataforma, bueno, ¿y vos a quién vas a reemplazar? ¿A qué empleos vas a reemplazar? ¿Y cuáles son las respuestas? Y hay una cantidad, hay como 20 por lo menos principales, y hay de todo, o sea, ahí hay desde temas que tienen que ver con la educación, de docencia, temas que tienen que ver con marketing, con la gestión de redes sociales, o sea, es súper amplio el abanico de las respuestas que da, y mucha gente de esto les genera alarma, porque es bueno, pará, entonces, ¿qué pasa con los empleos o qué pasa con el futuro del trabajo? Bueno, acá siempre hay que tener una mirada, me parece, de calma y de tratar de buscar un equilibrio. No fatalista. No fatalista, pero seguramente este tipo de herramientas van a terminar incidiendo muchísimo en procesos, por ejemplo, en la medicina, pienso, cuando vos tenés que hacer determinados diagnósticos o sacar conclusiones de datos estadísticos de una masa de gente muy grande, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con estadística, por ejemplo, y con el uso de datos amplificado, seguramente ahí vamos a ver una herramienta que no creo que le quite el trabajo a nadie, pero que sí va a ser un insumo muy importante para aquellos que tienen que desarrollar un trabajo muchas veces que lleva mucho tiempo, que tiene cierta cuestión manual y que este tipo de sistemas, si se adaptan y se optimizan sobre todo, lo va a permitir. Y después otra cosa que tiene... Después está más lo de la vida cotidiana. Sos estudiante, estás en el liceo, le decís, hacerme un resumen de la Revolución Francesa. ¿Te lo hace? Sí. Lo cual también implica un esfuerzo de parte de quienes están del otro lado para ver, bueno, cómo se controla esto y cómo se va a dar una nueva relación, porque seguramente ya no tenga ningún sentido pedirle a los estudiantes que hagan estos resúmenes. Si lo trae un chat de inteligencia artificial. Pero capaz que sí aprovechar esa herramienta para que la utilicen y a partir de ella aprendan, sí puede ser interesante. Con lo cual siempre vemos las dos caras de la moneda en pleno desarrollo y con dos cosas más que voy a decir muy breves antes de terminar que me interesa que conozcan, que es que esta versión también incluye imágenes. O sea, vos podés subir una imagen y que la plataforma interprete esa imagen, te cuente cosas del contexto. Esto también ha dado errores bastante groseros, con lo cual quiero decir que no se crean que esto es algo que está súper cerrado, para nada, si pensamos en chat GPT, no, no es infalible y además está en etapa de desarrollo. O sea, el porcentaje y el margen de error es muy grande. Hace un ratito veía uno de los principales emprendedores de América Latina en tecnología, que es Pablo Galperín, el creador de Mercado Libre, entre otras cosas, que viene a Uruguay. Bueno, él contaba en Twitter que el chat le había devuelto información sobre él mismo, que era un disparate. De lugares donde él no haya estado, cargos que él no haya tenido. Entonces también hay que tener mucho cuidado con que esta herramienta está en fase de desarrollo y por lo tanto uno no puede fiarse en absoluto de lo que este chat le diga, si obviamente indagar, investigar y ver después con el tema de las imágenes. Galperín chateando con GTP, me mata. Sí, bueno, pero... Preguntándole sobre él mismo. Elon Musk ha estado en un montón de conferencias y ha estado muy cercano a este desarrollo. O sea, esto genera interés en todo. Le voy a preguntar algunas cosas al chat GTP. A ver qué nos dice. Después les contamos y lo seguimos. El tema de las imágenes lo dejo picando porque es otro tema muy importante. ¿Podríamos en vivo o mostrar algún ejemplo de poner una imagen a ver qué nos dice? Bueno, cuando no esté saturado, sí. Está difícil hacerlo en vivo porque nunca sabemos en qué momento del día no se va a saturar. No, capaz de grabarlo y después. Lo podemos grabar. Buena idea. Lo podemos hacer. Obvio, claro que sí. Buenísimo. Bueno, Gus, muchas gracias. Como siempre, un placer. Nos vemos la próxima. Compañeros, sigan ustedes por ahí.